Una sombrilla como símbolo de picardía y gestos subredores. De nuevo, el juego del amor que se oculta tras este elemento tan español. Mujeres esquivas y traviesas, hombres santaneros y chulescos, todas imagen pura de los instintos más humanos, todos buscándose con miradas y palabras ambiguas, pero acerteras. Todas y todos orienten intuciones evasivas, pero directas al corazón. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!